En México es alarmante la cifra de estrés laboral por la incertidumbre económica y el temor a recortes de empleo. De hecho, cifras del Instituto Mexicano del Seguro Social, IMSS, revelan que más del 40% de quienes desempeñan labores de oficina se sienten exhaustos. Por ello, Norma Patricia Reyes Ramos, encargada de Salud y Bienestar Laboral en el Tribunal Superior de Justicia del Estado, consideró importantes acciones en beneficio de la salud mental. La finalidad de la unidad es brindar una calidad en el ambiente laboral, que los compañeros estén en una... que tengan las condiciones de compañerismo, que erradicar el estrés laboral, mejorar la convivencia entre los mismos, apoyar a los jerárquicos para que las encomiendas vayan en función a sus objetivos. Dijo que cuentan con un programa que promueve la salud integral de sus colaboradores que buscan no solo cumplir con las normas, sino propiciar un ambiente laboral saludable y de cuidado para que les permita tener tiempo de calidad dentro y fuera de la oficina y con esto cumplir con los objetivos. La salud mental es en todos los sentidos, tanto en lo laboral, como en lo familiar, como en el campo del día a día. Si nosotros no sabemos actuar ante un estrés o ante el cortisol, no podemos pensar, no podemos actuar más que de manera ir a cunda, atacando, huyendo. Entonces, pues lo que tenemos que hacer es enseñarles cómo funciona primero nuestro cerebro, que es una de las principales acciones en nuestra unidad. Algunas causas del estrés laboral son los bajos salarios, la falta de pagos y prestaciones, necesidad de tener varios empleos, trabajar en algo que no gusta, recorrer largas distancias entre el trabajo y el hogar, la falta de equidad de género, además de abuso o acoso en el trabajo. Para Notivisión, Rosy Dorado.